Un hombre fue sacionado a balazos por individuos que ingresaron de forma violenta a su vivienda a ultimarlo. El hecho corrió en la colonia Ignacio López, Rayón, en esta capital. Vecinos de la calle José de la Luz dieron aviso a las autoridades sobre el atentado a balazos contra un vecino del lugar. Oficiales de la Policía de Morelia se trasladaron al sitio y confirmaron el reporte. La Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se trasladó al lugar. Con información de Iscolosio Saraguirre, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin